Como eso? Como eso? Como eso compra? Mira los refuerzos Los refuerzos Los refuerzos que vamos a hacer? Ah no ya, me cargó la energía Vamos a hacer chocos Te voy a pegar aca Te voy a pegar aca Y luego ahí Esperas un segundo Y me atacas lo mismo Te voy a pegar aca Ya? Ya? Ok, me encuentro Vamos Uno, tres, dale Voy yo Vamos Vamos a hacer lo mismo, brazo Uno Dos, tres Parten Descuerdas Vale Uno Dos Tres Tu monte me voy a pegar? Vamos Ademas Uno Vale? Dos Dos Y tres Ok, vamos, vamos Me doy tu venida Oye Todas las venidas La verdad es que no se te...